Suño, ya apenas iniciamos, Memo. Sí, qué inicio tan difícil para Zúñiga, ¿no? Se lleva pelotazo en el casco y después cuando le aplica el toque Benítez, también es en la cabeza. Y ya está en la banca después de fallar en su intento de robo. Dos y dos, y a ver si esto también le ayuda un poco a Nisley, que ha comenzado a descontrolar, que está pasando problemas para encontrar la goma, pero como quiera ya tiene un out y ya tiene dos strikes a aradillas también. ¡Madre mía! ¡Una muy buena esta!